5 personas resultaron lesionadas en un aparatoso accidente registrado en la carretera nacional México-Laredo a la altura del poblado Laguna del Mante perteneciente a Ciudad Valles, donde una camioneta tipo panel impactó a otra unidad motriz y la proyectó contra un comedor el sábado por la tarde. El choque se produjo alrededor de las 5.40 de la tarde en el kilómetro 25 del tramo Valles-Mante. Los vehículos protagonistas fueron una camioneta Nissan de color gris, cuyo conductor, al no guardar su distancia prudente de seguridad, envistió en la parte trasera una camioneta Mazda de color azul, misma que debido al impacto se salió del pavimento y se proyectó contra la parte frontal de un negocio de comida. A causa de esto resultaron afectadas las personas que viajaban en el vehículo impactado, en tanto que los ocupantes del vehículo protagonista se retiraron del lugar en otro vehículo. Para vehículos de la Cruz Roja, así como bomberos y agentes de la Policía Estatal brindaron auxilio a los lesionados, que fueron trasladados a diversos centros hospitalarios. Los heridos fueron identificados como María Rita Reyes Trinidad, de 53 años, Melesio Hernández Hernández, de 59, Rubén Hernández Santiago, de 34, Paulina Santiago Hernández, de 50 años y Adán Fidencio Santiago, de 30 años de edad. Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios.